Yo era capitán y estaba en una misión de dos vuelos duales F-5. Era mediodía, iba con el capitán Danilo Catalán. Los dos éramos instructores de vuelo. También iba Fernando Gómez, técnico electrónico y otro alumno. El F-5 tiene radar y de repente apareció una línea de lado a lado, es decir, una traza en toda la parte de abajo de la pantalla. Una traza de un buque, de un crucero, se ve de un centímetro. Y esta era una línea de lado a lado. Yo asumí que el radar había fallado y se lo comuniqué a Danilo Catalán, pero a él también le falló el radar. Entonces le comuniqué al radar de tierra de Antofagasta y en este también apareció la raya. Estábamos en esos menesteres cuando miramos hacia el este. Todos íbamos volando de norte a sur, a la altura de mejillones, y vimos un objeto como un cigarro mal hecho. Deforme, como un plátano, estaba cubierto de humo. Se veía grande y debe haber estado unas 15 o 20 millas y se movía en la misma dirección que nosotros. No llevábamos misiles, cañones, ninguna cosa. Por supuesto que el susto fue más o menos grande. Se veía una cosa grande rodeada de humo del que emanaba un vapor. Todo este cuento debe haber durado unos 5 minutos. Nosotros nos acercamos hacia el ovni, pero este no se movía, no se alejaba, ni se acercaba, pero seguía navegando paralelo a nosotros. Fue bastante impresionante porque realmente era algo extraño y se veía algo sólido escondido detrás de ese humo. Luego el objeto desapareció hacia la isla de Pascua a una velocidad impresionante. El cielo se despejó y las rayas en el radar desaparecieron. Sin embargo, hubo un aparato físicamente volando. No es cuento, se lo digo yo. Es la única experiencia que he tenido yo con ovnis.